Doctora, y cuando la gente dice que con todas las denuncias que hay, está interviniendo la justicia, obviamente, ¿va a pasar algo? No sabemos, ¿no? También depende de la sociedad. Cuando las sociedades votan en un 50% a quienes delinquen, es muy difícil que la justicia designada por ese poder investigue porque está puesta para la impunidad. Ahora, de todas maneras, hay fiscales que están acusando. El juez Casanelo es un juez puesto hace poco en un concurso muy cuestionado, el 140, donde Macri votó con el gobierno, ¿se acuerdan de esa experiencia de Fargozi? Y uno de los jueces que entró es Casanelo. Entonces es un juez joven, un juez que la otra que votaron es Gil Carbó. No, no es cierto, la única impugnación de la parte política y de otro lugar fue la mía. Y los senadores opositores no se dieron cuenta. Entonces, Gil Carbó primero ordenó no acusar a Lázaro Báez. Después vino Marijuán y en el medio de presiones se está investigando. Ahora hay una buena noticia. La Cámara Federal obligó a que todas las pruebas que presenté en relación a las bóvedas de Lázaro Báez quedan en Buenos Aires y están relacionadas a la causa. Yo creo que es una pregunta, pero tener una bóveda en la casa no es delito. No. Y un empresario... No, pero puede, sumado a los balances, lo que pasa es que sus balances dan pérdidas. Y además hay que conseguir las otras fotos, porque Triviño tenía muchas fotos más. De todas maneras, para mayor corroboración, mañana, en principio, vamos a hacer algunas cosas importantes en términos escriturales, ¿no? En términos de documentos escriturales. A ver, escrituras, ¿qué decís? De escrituras, de documentación... De escrituras de... De nada. De algo. Sí, de algo. ¿Por qué cuando es escritura? Cuando uno compra una casa, por ejemplo, escritura. Así es, así es, escritura de bienes. También cuando va a una empresa, escritura. Así es, la causa va avanzando, tiene algunos elementos, otros no, porque se perdieron... Si usted allana 15 días después, no encuentra nada. Usted tiene que allanar esa noche. Si a usted el fiscal le dice, allan en Tigre, porque ahí fueron varias de las pruebas, y usted tarda, y hasta que yo no los denuncié, a Casanelo y a Gil Carbo, por encubrimiento agravado, no ordenaron el allanamiento en Tigre. Entonces, es obvio que... ¿Y las cámaras de seguridad, que tanto se habló, registraron algo en ese lugar? ¿O no hay más? La verdad es que hay secreto de su marcha. Yo lo único que estoy es haciendo sostener a Marijuán, que me parece que está investigando, que está muy amenazado, tratando de aportar las pruebas, que en definitiva son pruebas muchísimas, de las cuales si las hubiera investigado Ercolini, en el año... si hubiera hecho... ¿Está hablando de una denuncia que usted hizo en qué año? En el 2008. Fíjese, noviembre del 2008 yo hago la denuncia por asociación ilícita, cuya cabeza es Néstor Kirchner, y que la integran estos personajes, Lázaro Báez, Cristóbal López en materia de petróleo y juego, Lázaro Báez sin obra pública, Uberti, Rudy Ulloa, etc., toda la banda. Un mes después lanzan la ley de blanqueo de capitales de diciembre del 2008, justamente para blanquear todo parte de lo que habíamos denunciado respecto de Lázaro Báez y Ercolini manda la causa a Santa Cruz para que muera. Pero la primera ley de blanqueo de capitales es para blanquear a Lázaro Báez y a Cristóbal López. Es una idea de Cristóbal López. Pues Lázaro Báez ya estaba acorralado, 2008, y entonces Kirchner decide mandar la ley de blanqueo de capitales mediante las cuales no se podía, se dejaban de investigar toda la facturación trucha que escondía las coimas. Ahora, bien este escándalo, se estaba por comprar Petrobras, es decir, están tratando de blanquear... Petrobras en Argentina. ...de comprar Cristóbal López y Cristina, obviamente, son socios, Cristóbal López y Cristina, de comprar Petrobras, que era un operativo enorme y muy importante de blanqueo de todo el dinero del robo de los últimos años, estamos hablando de la parte importante de más de mil millones de dólares. Eso, ¿cómo lo logramos frenar? Cayó el negocio, fuimos a la seca a Estados Unidos para que lo controle, que es, fuimos a, le mandamos una carta... ¿Qué es esto? ¿Es un organismo que...? Es un organismo que controla la bolsa, que controla el lavado de dinero en la bolsa de Nueva York. Es un organismo bastante, bastante serio. En Estados Unidos hay organismos que no son serios, y los que no hay que creer, y otros organismos que son muy serios. Entonces, Estados Unidos no es un paquete, como acá, gobierno, etc., sino como organizaciones autónomas. Y la SEC es muy importante, yo ya fui en otras oportunidades, en su momento en la ley de lavado de dinero, etc. Así que, y la toma de Clarín la paramos también yendo a la IOSCO, que es la que en Basilea controla a las bolsas, en este caso la de Buenos Aires. Entonces, hay que trabajar en la cuestión internacional. Esto es muy importante para lo que viene. Nosotros, estoy yendo a la organización de los Estados Americanos, y estoy implorando en los medios, sin respuesta alguna, porque incluso a algunos les hicimos llegar, que el resto de los partidos políticos y organizaciones vayan a la organización de los Estados Americanos, que aunque no tengamos una legitimación activa en términos hoy de la Carta Democrática, sirve para poner en antecedentes a la OEA de lo que está ocurriendo en términos institucionales en la Argentina. Pero la verdad es que no conseguís interlocutor político, porque todo el mundo está pendiente de las elecciones. Y los próximos 10 días son enormemente difíciles en lo político y en lo institucional. ¿Por qué? En lo institucional son muy difíciles, porque ya las distintas instancias judiciales se están pronunciando por la suspensión del llamado a elecciones, y en algunos casos por la suspensión del nudo de la reforma, que es llevar a mayoría simple acusar o suspender a un juez. Es que este es el tema que todavía a mí me queda con Lorenzetti mirarlo, y lo estoy mirando de cerca. Ahora, es claro que la Corte se va a pronunciar por la inconstitucionalidad. ¿Por qué es inconstitucional? Es obviamente inconstitucional. Frente a eso, lo que va a hacer Cristina Kirchner, que sí tiene legitimación como jefa de Estado, es ir a la OEA invocando al presidente Honduras, lo vengo diciendo hace dos años, y diciendo que en realidad hay un golpe judicial y del establishment y de sectores del PJ disidente a la presidenta. Entonces, cuando llegue esto a la OEA, en la OEA, desde hace un mes, nosotros, mi equipo, que somos cuatro, cinco, seis, porque después del 1,8 la verdad... No quedó nadie. Nos quedamos muy pocos. Estamos en todos los frentes informando a cada uno de los consejeros permanentes. Le mando a Timerman para que mande a la OEA. Timerman no me contesta y no me manda, que es el canal oficial. Y al mismo tiempo le mando al mail de cada uno de los consejeros para que vayan tomando conocimiento de la situación argentina, de lo que pasa con los medios, de lo que dijo la Asociación Mundial de Editores, de lo que pasó con el caso de los chicos Nobles. Es decir, todo el reconto. Yo desde fines del 2006 estoy trabajando en el reconto de cómo se va degradando la institución hasta este final. La diferencia con el presidente Anduras es que ustedes saben que Celaya también tuvo un enfrentamiento con la Corte, quería llamar a una consulta popular, el Congreso se la invalidó, fue a la Corte, la Corte confirmó al Congreso, y ahí en realidad el caso Celaya es totalmente distinto, porque ahí Celaya se lo llevan los militares. Ahí está el golpe, no antes. Entonces, tenemos que estar preparados. Esto institucionalmente la presidenta va a decir que la Corte hizo un golpe de Estado. ¿Esto es así? Ahora, esta es la cuestión institucional. ¿Estamos preparados para eso? ¿Estamos preparados? ¿Qué necesitamos contar? Necesitamos que la asociación de magistrados, los colegios de abogados, se dirijan al canciller para que se dirija a la OEA, poniendo en conocimiento estas cosas, y que algún dirigente de los partidos políticos tome en serio esta cuestión de la defensa de la democracia y de la república. Esto es antes del 22. Es decir, estamos en los próximos 15 días. Yo le quiero dar la tranquilidad a la sociedad que estoy día a día ocupándome de la cuestión penal y de la cuestión internacional. Y la segunda cuestión, muy importante, es que confluyen este conflicto con la Corte, que la Corte va a fallar. Es obvia la inconstitucionalidad. Es obvio. Es decir, han cambiado la Constitución por ley. No se puede hacer esto. Este conflicto con el Poder Judicial se adiciona al cierre de listas de candidatos a diputados, senadores y consejeros el día 22 de junio. Aquí hay un problema en el seno del PJ. Porque ya hay un sector del PJ que por abajo, por el costado, está disputando el 2015. Y este sector está claro que está jugando una jugada muy fuerte con el cristianismo. Estoy hablando que, por ejemplo, está disputando ya el poder. Y un sector de la SIDE claramente revelado contra la Presidenta después del pacto con Irán. Porque el sector 85, el sector estiuso de la SIDE, fue el que, en relación a distintas organizaciones internacionales, investigó la pista Irán. El acuerdo de la Presidenta con Irán, a cambio de algunas compras, aparte de entregarla a la comunidad judía, la enfrentó directamente. Por eso usted va a tener el dictamen de Nissan del fiscal sosteniendo la pista iraní y mandando a la Corte la pista iraní. De modo tal que las cuestiones que están en este momento en juego es la democracia, es la república, es esta cuestión de Irán, es el tema del PJ, y mientras tanto, muchísimos políticos están diciéndose groserías sin tomar la debida atención. ¿Y usted políticamente? ¿Y usted por ahí dónde va a ser candidata? ¿No va a ser candidata? Yo voy a ser candidata, eso lo resolvimos con... Está bien, no, digo, pero candidata con algún otro sector. Sí, 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 nosotros tenemos una alianza de 4 o 5 partidos con Proyecto Sur, eso ya se determinó en marzo. Está bien, y más veces, excede el marco... Sí, sí, creo que está el socialismo, está el GEN, está el socialismo auténtico y creo que se está conversando con otros partidos, pero yo lo desconozco. Está bien, por ejemplo, ¿se conversa con los radicales? Creo que sí, creo que sí. ¿Y con el justicialismo federal? No, con los radicales sí. Creo que sí, pero no le puedo confirmar nada, porque la verdad es que yo de la... ¿Por qué por ahí desde este justicialismo que usted dice que bueno, que son peores, hasta la buscan para candidata? A ver, explícamelo. Porque siempre se busca el mascarón de Proa, que legitima y blanquea. ¿Esto es cierto lo que estoy diciendo? Sí, sí. Ah, bueno. Así es, todos querían que sea la primera candidata consejera, entonces el mascarón de Proa hablaron incluso de Roma, pero no a Bergoglio, está claro, ¿no? No, Bergoglio sabe dónde... Además, lo de Bergoglio es muy interesante, Francisco está bárbaro, porque lo que dijo Francisco de los corruptos es maravilloso. A ver, ¿qué le dicen a Carrió todos, muchísimos periodistas, los comentarios y les hacen repetir a las personas? Carrió no se junta con nadie, lo cual es mentira, la única alianza hoy, hoy en Capital, es la de Pino Solanas y nosotros que hicimos el esfuerzo. Macri no tiene alianza, la UCR no tiene alianza, el PJ disidente no tiene alianza. Pero, ¿cuál era la alianza entonces que me pedía? La alianza de todos en este maremándum que va, para mí, al abismo. Entre PJ disidente, sectores del radicalismo que juegan con el cristinismo como Moró, ¿me entienden? La vieja corrupción política. ¿El oficialismo va a seguir sosteniendo arriba del 50% del electorado? No. Yo estoy recorriendo... No solo en Capital, estamos hablando del país. No, no, estoy recorriendo la provincia de Buenos Aires, yo trabajo de lunes a jueves en la capital con todas estas cosas y recorro, ya recorrí más de 7 provincias, así que viernes y sábado vuelvo al domingo y estuve recorriendo la provincia de Buenos Aires bastante, sobre todo el interior de la provincia de Buenos Aires y no están así. Así que hay un cambio colectivo importante, yo le pido a la gente que, a ver, esto en muy poco tiempo vamos a tener que elegir. O nos metemos en esa interna del PJ de corrupto del mismo sistema donde van a estar incluidos algunos radicales o seguimos derecho para la república. Esta es una opción de valor. Esto es lo que dijo Francisco, pecadores sí, corruptos no. Hay que hacer una alianza de decentes. Yo tengo diferencias con Pino Solana pero yo sé que es una persona decente y la he visto. Entonces, esto es lo único que nos va a salvar. Creo que algunas personas van a ver esa salida muchas millones y que otras no. Y yo siento mucho por las que no. Pero estoy viendo mucha gente que sí porque a veces la inmoralidad asfixia. A veces la corrupción es light. La gente está de fiesta. Usted también fue denunciada. Ah, sí. Es muy gracioso eso, ¿no? Yo siempre tuve casa propia. Y la primera vez que no tengo casa propia es de que soy diputada porque en cambio la mayoría de los diputados y sobre todo la presidenta no tenía casa propia hasta que llegan. Así que me gustó porque al presentarme yo me presenté inmediatamente. Es una chacra que además no la voy a terminar nunca. Porque me alcanzó hasta los ladrillos te imaginas que falta el techo y digo bueno, después rellenamos. Me dice Lilita el relleno es el 70% de la casa porque tengo el contrapiso y eso. Y además la pago en 48 cuotas el terreno. Yo creo que se lo conté a usted porque todo el mundo sabía que yo después del 1,8 me quería ir a Capilla del Señor a vivir al campo y morir ahí. Así que bueno, me sirvió también para demostrar cómo me fui empobreciendo desde que asumí como diputada los bienes que tenía antes de ser diputada la casa donde vivía los autos y cómo a lo largo de mi vida política me quedé en este momento con ese terreno que pago en cuotas porque vendí el departamento chico que tenía que era el que usaba cuando venía como diputada y vivía en el Chaco y con la tumba de mi papá digo, con la tierra esa que creo que es lo que me va a quedar al final. Pero bueno, hay dos lugares está mi papá mi hermano y quedo yo mi mamá se casó de nuevo así que ya no me va a disputar ese lugar. Bueno, ¿y cómo tomó cuando la denunciaron a usted? La idea es esta, el que denuncia entre nosotros inmediatamente es denunciado? No, mire, yo tuve 25 querellas criminales esta es la más tonta de todas porque a mí yo pensé que me iban a acusar por gorda pero jamás por enriquecida, ¿no? Yo tuve 25 querellas o 27 yo fui a juicio ¿se acuerdan cuando mataron a aquel capitán? Fui la única que fui a juicio oral absuelta. A mí me persiguieron todos los gobiernos el gobierno de Menem me querelló Menem me querelló Cavallo me querelló Colombo de la Alianza Liendo o sea me querelló el Menemismo me querellaron los de la Alianza me querelló gran parte del kirchnerismo de Vido Huberti bueno todos los delincuentes me han acusado siempre y este chico que ahora es un operativo de gente también dirigida por el gobierno pero saben porque ya se ríen por eso hay mucho cuidado pero voy a hacer juicio por primera vez en mi vida yo no tengo miedo yo lo único miedo que tengo es a ser cómplice y a no decir la verdad si yo un día además tendría que pasar una prisión injusta yo tengo la conciencia tan tranquila que se me nota en la cara no tengo una sola arruga también la pasaría yo descubrí algo que es maravilloso que servir a la causa que a uno lo trasciende es la felicidad ¿le llevo amenazas? siempre en estos días no a mi ya no me amenaza nadie si todo de ahí viene a ver de ahí viene mi mote de loca ¿saben de donde viene el mote de loca? que no tengo miedo en la época de Armentano recuerdan de la muerte de Armentano en el año 96 o 97 del menemismo por un tema de drogas y lo había estaba imputado un hombre Coppola yo tenía muchísimas amenazas y mis hijos también bueno todo ese miedo fue parte de mi divorcio se imagina uno pierde fueron días terribles fueron años de custodia policial permanente y como yo no paré si dejen en paz a mi familia por eso me separé para que ellos puedan tener una vida autónoma de esta lucha tan terrible ellos vieron que yo no tenía miedo y lo ven hoy por eso vuelvo a insistir no tienen que tener miedo cualquier persona que sepa la verdad es mejor que me la diga y que la llevemos a la justicia porque siempre dije además a veces dice Carrió denuncia denuncia primero dejo todo por escrito porque uno es republicano si uno tiene una denuncia es una denuncia si uno critica dice que un político es delincuente digo el nombre porque es muy fácil los políticos que dicen los políticos son delincuentes y no señalan yo voy a la justicia y digo señores el responsable de narcotráfico en la Argentina se llama Aníbal Fernández punto no me denunció por asociación ilícita creo que me 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 sobreseñeron hace unos días ahora cuando uno enfrenta esta lucha digo si yo le paro Petrobras si nos vamos y enfrentamos a la bolsa de valores si le llevamos las bóvedas bueno algo me tienen que hacer algo me tienen que hacer digo yo me río que me pueden hacer la locura tiene que ver con esto con el coraje si toda persona que no le tiene miedo a los corruptos y a los mafiosos es una loca porque nosotros podemos disciplinar la gente que llega a usted con algún tipo de denuncia con algún tipo de documento con algo que puede llegar a ser una prueba lo hace por una fuerte convicción republicana acompañada por el miedo o una fuerte convicción que hay que terminar con la corrupción sin temer mucha gente honesta que está en muchísimos lugares y que está debajo de los escritorios mucha mucha que ama la justicia la administración las empresas y también otros que quieren salvar su vida es decir te toca todo pero en general hay muchísima gente en la Argentina y sobre todo que ustedes saben que yo he cubierto mucho los testeos a mí me pueden llevar presa pero a mi fuente jamás se va a saber quién es entonces esa uno tiene que cuidar las personas uno tiene que cuidar mucho las personas y en las últimas horas más allá de este tema que en los próximos días o las próximas horas se van a saber de estas escrituras los que sabemos poco siempre queremos que se escrituran pocas cosas no, no estamos diciendo nada hubo otras personas que se acercaron o esto o esto como llega no, no, no no tiene importancia siempre porque usted me dice no tiene importancia tiene importancia es como el desconfío esto ¿no? y ¿y cómo seguirá la investigación desde el lado de ustedes? bueno creo que lo que hizo Carcelo Caña y creo que Garrido es muy importante que es abrir la investigación en Suiza creo que es y preciso estamos ya con documentación en mano para abrir la investigación en Estados Unidos en consecuencia siempre que pasó esto las investigaciones que tuvieron efecto fueron afuera en el caso que yo investigué en el CIT la comisión de lavado las consecuencias fueron afuera donde se sentaron los presidentes el vicepresidente del CIT y fueron en el Senado en Estados Unidos acá no pasó nada porque acá protegieron a Moneta protegieron a todos pero allá realmente tuvieron fuertes efectos entonces creo fuera de la jurisdicción argentina porque como el tema es el lavado de dinero y creo más la ventaja que tienen otras investigaciones es que no se limitan a este delito es decir supongamos no investigan solo el círculo de dinero uno sino que hay una investigación yo les diría multinacional en el sentido de que hay correlación entre los bancos y las naciones que permiten la apertura de las cuentas pero usted empezó con algo así hace ya un tiempo muy largo si, si, si ¿no? si, si, si así que estamos avanzando muy bien ¿te recuerda cuando fue la primera vez que fue allí lo que hizo? ¿a dónde? a Estados Unidos para... no, no, no la primera vez que investigué el lavado de dinero era el año 2000 la primera vez y soy autora de la primera ley que la saqué a Forsett incluso Berbisky reconoció en una editorial si no fuera por Carrió estábamos fuera en la época del menemismo después en la alianza tuve una pelea brutal porque ahí también Colombo que era un hombre del macro y este hombre que estaba en la SIDE que era de otro banco fueron durísimos y Yanud en ese momento durísimos opositores a la norma que había salido de diputados así que yo peleé con todos los gobiernos ¿es cierto que usted habló con un fiscal de algunas cuentas que estaban cifradas que la misma fiscalía de los Estados Unidos está buscando por hechos graves que afectaban a su seguridad nacional? Sí, el fiscal Moscow en Nueva York ¿eso fue en Nueva York? Eso fue yo estuve con el fiscal Moscow en Nueva York con Gustavo Gutiérrez en el año 2000 que fue quizás el año de mayores riesgos en mi vida personal por eso yo estaba tan gorda tan destruida en el 2003 llegué a pesar porque la presión además no tenía la madurez de ahora era muy muy joven y la verdad que las amenazas de toda esta gente era terrible porque el Senado de Estados Unidos había secuestrado las cuentas de moneta y del Citibank Nueva York y de mercado abierto donde después se supo que estaba Kirchner mire me acuerdo de algo Puricelli el actual ministro fue a mi casa de la mano de Gustavo Gutiérrez a contarme lo que robaba Kirchner pero no tenía todas las pruebas y me mostró un expediente de cómo se estaba robando el dinero y me mostraba cómo se quedaba con los intereses de la deuda yo la verdad es que en ese momento no puedo Puricelli actual ministro me acuerdo de esa época bueno en ese momento de muchas amenazas porque si nosotros hablábamos tanto Gustavo Gutiérrez y yo se caía la investigación o sea que esto era secreto sin embargo los actores investigados si sabían porque habían secuestrado las cuentas así que fueron días terribles aquellos fueron los días de la cruz yo un día tenía tanto miedo tanto miedo me tenía que ir a Estados Unidos sola ahí me gasté parte de 100 mil dólares que había recibido en el divorcio así que fueron en esas investigaciones muchísimo dinero gastado en viajes al exterior que como nadie sabía lo teníamos que pagar y Gustavo y yo y fue terrible que era que no se me perdí porque me acordé del miedo y cuando iba a viajar 2001 vi una cruz que me la había regalado un obispo que ya murió de Bahía Blanca yo tenía tanto miedo santo tanto miedo y me puse esa cruz y me acuerdo que solita estaba en Miami Nueva York un tipo me dijo y usted de vacaciones en Miami yo estaba haciendo la conexión con Washington y además no sabíamos si realmente el Senado hacía la investigación porque podía rechazarla y ahí me junté con el senador y él me dijo hacemos la investigación y sacamos el informe y fue cuando volví que lo mataron a Perel y decía la próxima es Carrió ay no el tiempo que hemos pasado por eso esto no es nada yo digo al lado de lo que uno ha pasado siendo tan joven ahora no a mí además lo que me pasa es irrelevante su opinión sobre los cambios en gabinete creo que lo de Nilda Garré es mandarla a la OEA por lo que viene es decir no tenemos hoy embajador en la OEA no veo el análisis político le traté de leer en los diarios Nilda Garré va a la OEA para defender esta cuestión del supuesto golpe de la justicia cristina nadie está mirando esto entonces la sacan lo sacan a Rossi de Santa Fe para para resolver la interna y no resuelve ningún tipo de cuestiones lo pasan a Puricelli porque Puricelli que tiene problemas de corrupción con la Antártida etcétera ¿por qué no lo largan? porque Puricelli sabe todo lo de los Kirchner ya le digo que Puricelli estuvo con Gustavo Gutiérrez lo que pasa es que los papeles que traía eran no eran serios nosotros no teníamos facultades para investigar esto en la comisión de lavado este señor Puricelli estuvo con Gustavo Gutiérrez hablándome de la corrupción de los Kirchner entonces ya entre ellos se cubren por los delitos todos saben todo doctora muchas gracias no al contrario hacemos la pausa no al differently no al otro no al otro entonces vamos a jugar